Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis, gente, no me he muerto, estoy aquí. Sé que he estado tres días, unos tres días aproximadamente, apartadito de YouTube, he estado súper ocupado con la familia, con el trabajo, con mis cosas, ¿no? Y bueno, pues no he podido dedicaros todo el tiempo que yo quería. Entonces, a partir de ahora ya estoy aquí otra vez, quería deciros una cosa importante, tenía este videito grabado, este que os lo estoy enseñando ahora mismo, que es Nasdenun Totem. Era un Custom Map de Nasdenun Totem, que tiene todas las armas de Black Ops 2, que me trabo la lengua. Y aparte de las armas de Black Ops 2, pues tiene el rifle este de plasma, que vais a ver ahora un poquito más adelante, que está de puta madre. Y bueno, pues un pequeño gameplay ahí, hablando yo con Beto y con José, con Sector Cero. Y quería deciros algo antes de dejaros con el gameplay. Dos cosas, primero, va a estar ya en pocas horas, o como mucho, 24 horas aproximadamente, la app de iOS, de Apple, para que podáis descargaros en la aplicación para el móvil, ¿vale? Que es que ha estado con problemillas estos días. Tuve que pagar 90 euros del tirón para poder subirla para vosotros, pero bueno, a pesar de los 90 euros, pues aparte tiene estos fallos, ¿no? No entiendo el porqué, pero bueno, pues fue así. Eso por un lado. Y después, por otro lado, quería deciros que voy a hacer dos quedadas este verano, ¿vale? Este verano, pues desgraciadamente no voy a poder ir por allí, por Latinoamérica, porque no tengo tiempo ni dinero. Quería ir, pero no va a poder ser. Lo dejaré para el año que viene. Pero quería deciros los otros dos sitios donde voy a hacer quedadas. Una, seguro que voy a hacer una quedada aquí en Málaga de nuevo. Otra vez este verano lo haré, yo creo que en agosto, ¿vale? Y la siguiente quedada va a ser en Madrid. Muchos diréis, ah, Barcelona, ¿por qué no? Bueno, primero iré a Madrid y después haré otra en Barcelona, pero más adelante. En principio, lo que tengo pensado es que será en julio. No sé qué semana de julio. Será un fin de semana. Un fin de semana de julio iré a Madrid. Hará fresquito, lo más seguro. Tendremos un calor allí de cojones, no podremos aguantarlo, pero bueno. A ver si nos podremos, aunque sea, meter en algún sitio y tomarnos algo fresquito o lo que sea. Pero bueno, haremos una quedadita allí en el mes de julio, repito. Iré a ver a mi amigo Josequín. Iré a ver a Sector Cero. Iré a ver a Dani. O bueno, Dani vendrá allí a Madrid. Vendrán unos cuantos amigos míos. No solo estaré yo solo. Habrá más gente. Habrá un amigo mío que podrán venir. Creo que a mí nos iré a decir que iban a poder venir. Ojalá. Sería un sueño, pero no creo. Vendrá, espero que venga Juan Exterminador también. Y bueno, pues toda la gente que quiero y admiro. Espero que vengáis. Ya os diré más adelante cuándo será. Tanto eso, como esa quedada, como la de Málaga. Y bueno, en un principio son esas dos. Si hay alguna más, pues ya os lo diré más adelante, ¿vale? Bueno, pues os dejo con el gameplay. Y mañana le daremos duro otra vez. Dar al like, suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. No se te caerá el cañón de plasma y te lo clavarán en el culo. La... La... La mierda, tú. Ay, cajita buena amiga mía. No me dejas que te coja, pero cuando te cojo... No, pitón. Coño. Pitón albina. Tenéis un fucking zombie ahí al lado. A mí... Asesino. A ver si puedo hacer con esta la picadura de la mantis. No. Joder, tío. Vaya puta mierda, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Ni... Vaya puta mierda. Esta es la grandísima prueba. Tamaño sí que importa. Vaya, me ha estado guapo el cañón ese, ¿eh? Ah, que sí, ¿eh? Que sí. Vaya. Vaya, vaya. Me lo he tocado al niño. El cañón de plasma, ¿sabes de qué juego es? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! 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 Gracias. Sí, bien. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Un duelo de cañones, ¿eh? ¿Eh? Una, dos, sí. Espérate. Una, dos, y tres. Espera, espera. La Mark 12. Ah, ahora lo toca a la Mark 12. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dispara, dispara al suelo, dispara al suelo. Fíjate lo que pasa. ¡Eh, hijo de puta! Sí, que te hace daño. Me he puesto rojo, cabrón. Sí, con un disparo te pones rojo, o sea. Pero rojo, ¿eh? Sí, pero como un tomate, o sea, imagínate eso como tiene que ser en rondas altas. Ya veo. Bueno, ¿qué, señores? ¿Seguimos entonces, no? Cuando lo quieras. Yo le doy a grabar ya, ¿eh? Ahora que tienes el cañón. Yo no estoy grabando. Ah, ¿estás grabando? Claro. Pitosos por mal. Amigos míos, el tamaño importa. No dejéis que nadie diga lo contrario. Ya que he mirado hacia abajo y me he sacado el cañón, vamos a seguir. Ahora tú, me ves. Dispuedas llevar. Que me hago daño, si me hago daño, si te doy cuenta el techo. Mira, mira, revivirme, ¿eh? ¿Me prometes que me revives? Sí. Bien. Ah, pues no, no me puedo matar. ¿Te matan? No, no. ¿Te mueres, no? Sí. Sí. Coño, revivirme, cabrones. Venga, seguimos, ¿no? ¿Cómo se han levantado? Sí. Me levanto con estilo y con glamour. Escúchame, ¿vamos a aguantar aquí o abrimos arriba ya? Como queráis. Pero os digo que aquí vienen escopetados, ¿eh? Vamos a irnos arriba mejor, vaya que la liemos tú. Bueno, esperaos arriba. ¿Quién abre? ¿El que tenga pasta? Yo, por supuesto, que tengo muy poquitas. Diez mil, ¿no? Yo soy el amarillo. Amarillo tirando a blanco, pero amarillo. Voy para allá, ¿eh? Voy a tirar una vez más a caja. Cuento con los cañones de plasma, ¿eh? Que los carga el diablo. Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. Que ya la estaba liando yo. Venínos pa' acá, venínos pa' acá. Yo solo vivo mejor abajo, ¿eh? Ah, ¿y ya te quieres atrinchar en aquí, eh? Alguien pendiente de la ventana, ¿no? Vale. Está guapo, tío, el cañón este, tío. Sí, pues yo con la tontería me he gastado casi toda la munición del cañón, ¿eh? Ya, haciendo el tonto, estábamos ahí. Ah, si es que... Ah, munición. Mírala, mírala. Es que Rectofen y Samantha me oyen. Joder, mira cómo vienen los zombies, ¿eh? Ya les digo, quiero munición y me dan munición. Tienen follado ya, ¿eh? Sí, encima, y hacer el moonwalker también ahí, por el otro lado, ¿eh? Plasma rifle, rifle plasma. ¿Eh? No es cañón, es rifle, ¿no? No, hombre, rifle y cañón es casi lo mismo. Sí, bueno. Este arma es de un juego que no tiene nada que ver con el Call of Duty. Se llama Doom. Ah, ¿estás del Doom? Sí. Es una remasterización en 3D. Hostia. Pues yo tenía el Doom 3, tío. El Doom 3 estaba guapo, ¿eh? ¿Eh? Sí, 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 el Doom 3 está muy guapo, ¿eh? Les aviso, señores, de que como nos encierren, nos van a petar el GT, ¿eh? Escucha, para la 360, ¿eh? ¿Ah, lo, y para la 360? Sí, 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 el Doom 3, coño. ¿Eh? Sí, 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 esto es guapísimo, tío. Todo paranoico, sí, todo endiablado, como siempre. Eh, pues, como este arma. Pues yo nada más recuerdo un cassette del Nintendo. Bueno, esto es una remasterización del, se la del antiguo, imagino. Claro. Va a pillarme el Franco. Que ese sí que daba miedo, ¿eh? Escucha, pues, el 3 está muy guapo, ¿eh? Hazme caso, ¿eh? Ah, me lo pillaré. Y se escuchan voces ahí, y se ven todas las paredes llenas de sangre, hasta está currado, tío. Eh, cuidadito, cuidadito. Es como antes, que cambio el cañón sin querer por este francotirador. Vamos allá, tú. Bueno, malguerra, ¿no? Voy a tirar la cajita rápido. Os aviso, yo me voy para abajo, ¿eh? Que sobrevive mucho pejor ahí. Y me dejan a mí solo aquí. ¿Sí? No, yo voy ya a ver, Beto. Vas pillando el concepto. Bueno, bueno, bueno. Estoy aquí ya, vente para acá. Cuidado tú, cuidao tú y la puerta. Yo estoy justo debajo vuestra, ¿eh? ¿Ventana dices? O tú la ventana, venga. Sí, 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 voy a borrar la ventana. Hostia, coño. ¿Tení monos? ¿Eh? ¿Tení monos? Eh, no, yo no tengo monos. No, no sé ni puta idea cómo coño se va. Ah, acaba de tirar tu monos, ¿verdad? No, el tiene que... No debería faltar ninguno en sus despensas. Cañón de plasma. Rifle de plasma, como queráis llamarlo. Por aquí. Yo, bueno, con la magtos, yo qué. Rifle de plasma. Sí, esa me lo voy a tener que agenciar dentro de poco, ¿eh? Yo aquí con mi super francotirador. ¿Pero qué haces, tío? ¿Yo? ¿Yo? ¿Mata a Zois? ¡Pero mira, mira, mira! Mira lo que hace, mira lo que hace este, Beto. ¿Cómo es el arma? ¿Lo ves? A ver, como en el multi. ¿Qué mierda hace? Mira, espérate, espérate. Para disparar más rápido. A ver, ¿cómo? A ver, los oses. ¿Javito? ¿Cómo saca el arma, tío? Ay, ay, ay. Claro. ¿Pero qué mierda? ¿Cambias de arma? No, es que así, haciendo una cosilla, que es lo que estoy haciendo ahora, disparo mucho más rápido. Luego en el multi también. Y se te ve con el arma mirando para abajo. ¡Oh, oh! Lo que me ha tocado. ¡Oh, my God! Hay que dejarme por el cañón. Que te veo capaz. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ese es el punto bueno. El punto malo es que me faltan balas. Río un Mark II. Vale, ya tengo balas. Ah, por fin ya sé lo que significa Mark. Mark significa serie 2. Bueno, serie. Sí, sí, sí. ¿Serie? Claro. Sí, y se utiliza en armas, principalmente, en inventos. Y en la película de Iron Man. Claro, pero porque es un arma. Iron Man. Y bueno, es que ya sabéis que treiar su originalidad cero, porque... Eh, munición. Recargad todo. Recargamos. Sí, dejadme que disparo un poquitillo del rifle, anda. ¿Cómo coño se lanzan las granadas secundarias que tengo el molotov? F. V. Algo de eso. Tiene que ser. Voy a por él. Vale. Sí, sí. Dale, dale, dale. Píllalo, píllalo, píllalo. Es una, eh. Él les tira un pedo explosivo. Perfecto, perfecto. Divino, señores, divino. Mira tú, mía. Estos terroristas musulmanes quieren entrar en nuestro apartamento, pero no lo conseguirán. Eh, ¿qué has tirado? Oye tú, que me quemo yo. Que me quemo yo, cabrón. ¿Sí? ¿Los quema? Sí, me quemo yo. O sea, nos hace daño a nosotros, plazo de traidor. Animal de bellota. Oh, que se meten. Maravuena. ¿Tienes otra ventana? Yo. Ah, dicho. Gracias. El zombi está rascando el concreto y has de cuenta que está tirando la ventana a la vez. ¿Dónde estás, hico? Aquí abajo. Está dando un cortecita con dos zombis. Vienen muy pocos. Sí, vienen muy pocos. Los que tenemos aquí. Se van todos para allá donde estáis ustedes. Calavera. Guarda la calavera. Mata los tuyos. Voy a tirar en la caja, eh. Sí, sí. Mata los tuyos. Y a ver para allá dónde. Yo solo digo una cosa. 238 a 115. ¿Qué llevas tú? Beto. Eh, no, es que yo estoy cuidando la ventana acá. Beso está adrincherado. Dato curioso. El tema de la calavera. ¿Por qué la dejamos salir? No somos tontos. Es que luego nos sale. Ya está, ya está. Pues la dejamos y suelta. Sí, luego nos sale, en serio. Ya has visto antes. Hay buenas indicaciones a la vez. Sí, hijo de puta. ¿Puedes coger el zombi por mí? Sí, reg. Estamos en la ronda 13. Mal número. Eh, oye. Es que el zombi no me quiere. A vuestras de puta madre tú, eh. El mapita este con esta ronda, eh. Hombre, claro. Me ayuda. Estoy bien. Solo faltaría el titán de nuestros amores. ¿Acaso dudabas de que fuera de otra manera? Me salió molotov, pero si ya tenía molotov. Pues tendrán más. Ahora tenemos más. Aquí la munición del franco vale 380 puntos, eh. La luna, 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 la luna, la luna. Ya sabes, eh. Cuando hagas mi mod, easter egg, canción de Camela. Esa era la chuche. La que te estaba cantando ahora. No, pero también, hombre. Es que el uno está relacionado con el otro. Mira, fíjate en esa fila de zombis, eh. Camelita buena. Oye, eh. Es munición, eh. Es munición, sí. Espera, voy a morir un momentillo. Voy a gastar un poquitillo el cañón. Vamos a darle al cañón de Zeus este, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, por él, por él. Se va, se va, se va. Te cubro por la ventana. Ya está. ¿Ya has visto lo rápido que recarga el cañón? Sí, 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 sí. ¿Te imaginas esto con las piz-cola y con el doble tiro, cómo sería? ¡Hostia! ¿Y se ha metido? Sí, 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 se metió uno ahí by the face. Sí, sí, sí. Yo estoy en embobada la puta ventana. ¡Reivele, reivele, reivele! ¡Venga, cara, venga! Perfecto. 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 Perfecto.